Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso, seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso, y es que, seguro estoy porque te siento aquí a mi lado, y sigo tranquilo porque nunca me has dejado, agradecido por cambiarte mi intelecto, y esto cambia en alegría mi lamento, y ahora mi vida es diferente, ya no hago las cosas que le gustaba a la gente, pues, ya no soy el mismo, cambiaste mi mente, y ahora vivo enamorado y entregado todo el mundo, lo que yo quiero es siempre estar contigo, lo que yo quiero es tu amor divino, seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso, seguro estoy, Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso, seguro estoy, vamos seguro, caminando junto en este mundo, sin tropezos caminando voy, él nos lleva de la mano agarrado voy, seguro estoy, caminando siempre de su lado, de los temas que él te guardará, y por la eternidad contigo él estará, yo te aseguro que yo sigo con mi escudo, y en la palabra de Dios es la cual yo acudo, estoy sobre la roca, y no hay derrota, y desde aquí mi humito pa' bien el enemigo explota, pa' que se vea como Cristo se menea, y es que yo vivo seguro de que siempre me va a creer, no hay manera de que yo pueda negarlo, y es que soy real, y mi pasión es de adorarlo, no me avergüenzo de contarle su grandeza, pa' y cada día veo como él me completa, estoy seguro hacia donde me dirijo, pues entiendo mi llamado y mi destino, soy muy bien de donde vengo, y que todo lo que tengo no es por lo que me he forzado, sino de quien me sostengo, enfocado no hablo por ahí, ya tengo, y cuando hablo edifico, con esto a nadie entretengo, porque esto no es broma, si vengo del rey no tengo que hablar su idioma, esto con nadie discuto, si yo no soy de esta tierra, eso lo dicen los frutos. Nada me hace dudar, si ya tengo mi lugar, te puedo asegurar de que Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso Seguro estoy, de quien yo soy, a donde voy, voy, por eso De la A, de la A a la Z, Alex Zurdo, junto a Tito y Face Ya tu sabes como es, de quien yo soy, a donde voy, segurísimo, de donde venimos, y hacia donde vamos, al cielo Lo ve, el arquitecto de la música Y espera pronto, a Jesucristo, ese si que vuelve, oíte Seguro estoy Seguro estoy ¡Suscríbete!